Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anita, este es el canal de AniPills y hoy os traigo uno de vuestros vídeos favoritos, que además hace un montón que no hacía, creo que desde el de rebajas en enero no hacía un haul, así que bueno, ya me tocaba y además hoy el tiempo acompaña, hace un día súper primaveral, con lo cual apetece todavía comprar más cosas de primavera. Y bueno, no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por Zara porque prácticamente todo el haul es de allí. Y antes de nada deciros que todos los links a las prendas que saquen en el haul, los vais a tener en 21 buttons, si no de todas formas, que a veces me decís, es que en nuestro país no hay 21 buttons, de todas formas os voy a decir de dónde es cada prenda, o sea, y la podéis buscar en la web, porque son prendas de temporada que van a estar ahora mismo en la web. Así que, eso, que vamos allá. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es este mono tan precioso, es una tela satinada, súper suavita, me encanta. Lleva la manga pirata un poco así, globo, y lleva un fruncidito en la cintura, por lo cual se queda muy ajustadito de cintura y luego la pata es ancha, o sea, de piernas es bastante anchito. Lleva el escote en pico y queda precioso, precioso, precioso. A ver, que tengo aquí la etiqueta, es la XS, bueno, casi todas las cosas ya sabéis que si hay XS me cojo la XS, y si no es la S. Vale, y vale 29,95. Os voy a enseñar este top de aquí, mirad qué bonito, es así con un vuelo por abajo, de rayitas azules y blancas, y bueno, un top así sueltito, que con shorts, con vaqueros, queda súper bien. También con pantalones blancos. Por detrás tiene el detalle de estos botoncitos y va la espalda abierta, pero bueno, que se queda cerrado, o sea, no se ve nada. La XS valía 22,95. Ahora os voy a enseñar esta falda de tela denim, vamos, vaquera de toda la vida, y es de talle midi, que nunca había tenido una así con este talle, bueno, a mí me quedaba un poco más largo que midi, porque ya sabéis, soy bajita, entonces bueno, lo que a las modelos de Zara le queda como midi, a mí me queda un poco más abajo. Y bueno, es ajustadita, se ajusta muy bien a la cintura, es bastante altita de cintura, es la talla XS y creo que valía 19,95. Es que ya como me la he puesto, le he quitado la etiqueta, pero creo que era eso. Voy a pasar por un conjuntito que me tiene, bueno, enamorada, o sea, lo quiero estrenar ya, pero esto sí que es un poco más demasiado veraniego, entonces esto hasta que no haga calor, calor, en plan 30 grados, no me veo poniéndomelo. Es este conjunto, rosita, también de tela satinada, de lunares, se llevan un montón los lunares este año. Por detrás lleva la parte fruncidita y lleva cremallera, con lo cual se puede poner fácilmente, que es que algunos los hacen tan estrechos, no les ponen cremallera y luego no te los puedes meter ni sacar. Y va a juego con la falda, que es una preciosidad, es también, pues eso, midi, con una rajita, queda ajustadita, bueno, a mí como siempre me está ancha de cintura, con lo cual la tengo que llevar a arreglar, pero es que, dije la devuelvo, pero es que me parece tan mono el conjunto. Vale, la falda es la XS y valía 22,95, y el top también es la XS y vale 19,95. Bueno, ahora os voy a enseñar este top de aquí, es con manga así abullonada, bueno, te puedes poner las mangas así caídas, estilo cuello barco, o te las puedes poner normales. Lleva también cremallera, con lo cual te la puedes poner fácilmente, súper crop top, y con vaqueros y eso, con la falda, por ejemplo, la que os he enseñado, la vaquera, queda muy bien. Y bueno, es la XS y vale 19,95. Bueno, otro mono, si me gustan en invierno los monos, en verano ya ni os cuento. Bueno, este es... ¡Ay, lo tengo abierto! Esperad, que os voy a cerrar los botones, porque si no, no lo vais a ver. Es este de aquí, que como veis, es súper playerito, es precioso, lleva algunos bordados y calados por aquí, es de cuello en pico, también es bastante ajustadito de cintura, pero luego la pierna es muy ancha, que es como me quedan a mí bien. Y bueno, lleva aquí una doblez en las mangas, no sé, me parece precioso. Y os digo el precio, el precio, bueno, es la XS también, y el precio es 29,95. La tela es así gordita, no es de estas finústicas que se transparentan. Ahora os enseño unos shorts, sí, parece muy pronto para shorts, pero es que luego pasa lo que pasó el año pasado, que sacaron este modelo más o menos en otro color más clarito, bueno, sacaron en varios colores, pero el que me gustaba era el clarito, que son shorts, pero altos de cintura y de corte mon. O sea, que son anchitos, la pata es muy anchita. Y al año me sacaron un modelo igual y volaron, y luego me diré dos meses intentando buscar los shorts, que al final los encontré ya casi cuando se acababa el verano. Así que esta vez he dicho, bueno, pues mira, en marzo pues sí. Son además muy baratos, valen 19,95, con lo cual están muy bien. Esta es la talla 34, porque a mí los shorts tampoco me gustan que me queden, o sea, tienen 32, pero los shorts no me gustan que me queden muy apretados. Obviamente al ser la 34, pues de cintura me están un poco grandes, pero bueno, estos me gustan con cinturoncito y me encantan como quedan. También los tienen en negro, que probablemente vayan a caer, porque yo creo que en negro no tengo ningunos que me gusten. Luego, bueno, me cogí un top blanquito, en Zara también, de estos de punto, con volantitos, los tirantes, y este tipo de tops me los pongo yo muchísimo. O sea, es que esto pega con todo, con vaqueros, con shorts, con faldas, con lo que queráis. Es la talla S y vale 17,95. Bueno, este es un vestido o blusita, lo podéis usar de las dos maneras, queda muy bien, porque para vestido queda cortito. Esta mañana lo he puesto yo como vestido y la verdad que voy un poco ahí en plan, como me agacho un poco, se me peligro. Pero bueno, lleva por aquí en la parte del pecho así unos calados preciosos, así como de encaje. Luego lleva por todo el vestido bordados, la manga es así midi, bueno, la manga es así pirata, con bordaditos, es precioso, precioso los botoncitos, que se los he abrochado mal, fantástico. Y ya os digo, la parte de abajo lleva vuelo, todo bordado, es una preciosidad. Es la talla XS y vale 29,95. Bueno, luego lunares y tela satinada. O sea, este vestido sí que sé que está agotado porque salió y voló. Yo me lo imaginé que iba a volar porque, no sé, me parecía tan bonito. Y me lo compré enseguida, o sea, este me lo compré ya como hace un mes o por ahí, ya os digo cuando salió que hacía un frío de la leche. Pero dije yo, esto se va a agotar y por eso lo pillé. Ahora lo han sacado en dorado, así que por eso os lo enseño, porque aunque igual lo podáis encontrar este, bueno, igual lo reponen, igual lo han repuesto, pero lleva bastante tiempo agotado. Y lo han sacado, sé que lo han sacado en dorado. Vestidos midi, pero a mí me queda prácticamente largo. Y bueno, esto es así, en forma de libro, no sé cómo deciros, que se cruzan, vamos. Y es que tiene un nombre, pero ahora no me sé. Ahora os voy a enseñar un par de vestidos que estoy dudosa, creo que los voy a devolver, porque no me convence mucho, pero bueno, os los enseño por si a vosotras sí. Este de aquí es un vestido con un volantazo gigante, o sea, lleva un mega volante, y es lo que no me convence, porque lleva mucho, mucho volante, y entonces la parte de arriba es como un poco exagerada. Queda bonito, pero ya os digo que es como un poco exagerado. Por la parte de abajo también lleva un volante en esta tela, la misma que la del escote. Y es bastante anchito, o sea, si te lo pones sin un cinturón queda fatal, parece una túnica. O sea, cuando me veo el gatito, me dice, ¿qué es eso? ¿De qué vas disfrazada? Con un cinturón es verdad que queda bastante bien, pero ya os digo que no sé, no me veo mucho con eso, lo veo un poco. Y luego tengo este, que bueno, el color es un poco distinto de lo que parecía en la web. Pensaba que era más así, más mostaza y es tipo más ocre, tirando a kaki. No, no sé, el color no me convence. Es de lino, con lo cual se arruga muchísimo, que es otra de las cosas que no me convence. Y bueno, tiene la espalda súper bonita porque la lleva como al aire, así cruzada y queda muy bonita. Pero también lo que pasa es que es muy largo. Entonces a la modelo le queda midi, pero a mí me queda como por los tobillos, entonces no queda ni largo ni midi. Y queda un poco raro, porque como no lleva ni raja ni nada, o sea, es recto hasta abajo. Me queda un poco raro, no me convence. Y además es muy caro, vale, 39,95 creo que como la anterior. Entonces lo que pasa es que si fuesen más baratos, pues aún me lo pensaba. Pero siendo tan caros, no me acaban de convencer. Bueno, y por último ya sabéis que me encantan las sandalias. Estoy deseando que llegue un poquito, bueno, o sea, como estoy unos varios días haciendo más de 20 y tanto, yo saco las sandalias, pero inminentemente. Es que yo, en serio, en cuanto veo el sol y la primavera y tal, mi madre se ríe porque me dice, ya está la fresca del barrio. Pero es que yo cuando veo el sol, aunque pase un poco de frío, me apetece como ponerme sandalias, llevar las piernas al aire, no sé, me apetece un montón. Y bueno, que me he comprado estos súper zancos. Eso es lo más cómodo del mundo. A ver, me los he puesto obviamente para andar por casa porque no lo has estrenado, pero como llevan esta plataforma, aunque lleven un taconazo que esto será, pues por lo menos 12 centímetros, no sé si lo pone por ahí. Y me parece que esto queda bien con todo. O sea, es un tono así marroncito que queda bien con blanco, queda bien con vaquero, queda bien con, bueno, con negro no me convence a mí mucho. También lo podéis poner con negro, pero con negro no me convence. Pero bueno, con todos estos colores así veraniegos, pego un montón. Y al ser tan cómodas, creo que me los voy a poner muchísimo para salir por la noche. Bueno, ahora voy a pasar a Mango, que tengo varias cositas, empezando por esta camiseta, que ahora la veréis mejor cuando os la enseñé entera. Vamos, es una camiseta básica normal blanca, que ya os digo, ahora en esta época pues me las pongo prácticamente todos los días. Lo único que lleva aquí un texto en relieve. Y bueno, es una básica, pero con el texto en relieve pues queda un poco más, yo qué sé, más original. Vale, luego me cogí otra blanca también básica, pero esta es un poco más cortita, más anchota, como veis es muy cuadrada. Bueno, esta supongo que llevo la S o la XS y esta es la S. Ya os digo, vamos, una camiseta básica normal. Creo que esta valía 12,95 y esta 15,95 o 15,95 las dos. No eran ultra baratas para ser una camiseta, pero bueno, muy mono. Luego otro mono, la loca de los monos, es que es lo más cómodo del mundo. Y este ya es especialmente cómodo, o sea, este es como ir en pijama. Es un mono así de punto, pero de punto muy finito, así de canalé. Os lo podéis poner perfectamente en esta época porque le metéis debajo una camiseta de manga larga, un body de manga larga, una blusa de manga larga, incluso un ejercito fino de manga larga y os lo podéis poner perfectamente. Yo ya me lo he puesto varias veces. La pata es bastante ancha, es súper, súper cómodo, lleva botoncitos, bueno, el cuello es en pico y lleva botoncitos por la parte de delante y queda monísimo. Es anchito. Luego, bueno, quería una camisa blanca, pero lo más básica posible. Sin que fuese ni muy oversize, ni muy larga, ni muy corta. O sea, algo normal. Que esta también queda muy bien debajo del mono que os he acabado de enseñar. Queda súper, súper bien. Bueno, es que me encantan también los petos con camisas, así. Esta me la cogí en mango y valía 22,95. Y bueno, de ropa ya está y por último os voy a enseñar tres cositas de maquillaje rápidamente. Me las han enviado las tres, eh. Aviso porque en el otro vídeo hubo... Bueno, me pusieron un comentario que había hecho una colaboración y que se la metía ahí de estranje y es que qué penoso. Siempre, siempre que me mandan algo o que es colaboración, os lo digo. Y además lo pongo en la cajita de información. Son dos pintalabios, este es de Origins, que es un tono... Bueno, parecía rojo, la verdad me lo cogí, como veis. Parece rojo pero luego queda frambuesa, es el que llevo en los labios. Pero eso, más que rojo es frambuesa. Es el Wildflower, el tono 21. Y no sabía que Origins tenía, porque Origins me encanta para tratamiento, para cremas, las mascarillas de Origins son. Y luego tengo este de Clinique, que ya lo había probado, ya me mandaron otro. Este es el Dramatically Different List Tip en el tono con... Ah, no. En el tono Red Alert. Es de estos que llevan como... Uy, está como sudadito. Es de estos que llevan una parte blanca en el centro y entonces son súper cremosos. Bueno, ahora se ha quedado roja porque de extendértelo... Pues se mancha. Y luego por último os voy a enseñar un gel para las cejas, que para los que las tengáis tupidas como yo, pues viene muy bien. Porque simplemente es un gel transparente, con un aplicador de estos tipos de rímel, que te las fija. Entonces para el verano, por ejemplo, si vais a la piscina y tal, que simplemente queréis que se os fije un poco la ceja para que no se os vayan los pelillos a la virulé, pues va muy bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que he ido más o menos rápido y que no me he enrollado mucho, pero luego igual lo edito y ya tengo media hora de hablar. Bueno, media hora sé que tengo porque ya se me ha parado la cámara, que se me ha parado la media hora. Pero bueno, espero que no se haga muy largo. Si os ha gustado, no os olvidéis de dejarme un like, que me ayudáis un montón. Y yo os lo agradezco muchísimo. Y bueno, dejadme en comentarios, primero, ¿qué hago con los dos vestidos dudosos? Y segundo, ¿cuál es vuestra prenda favorita del haul? Que siempre me hace ilusión saberlo. O bueno, la que menos os gusta, no sé. Para saber, yo qué sé, si coincidimos. Si no coincidimos. Y bueno, que si sois nuevos por aquí, no os olvidéis de suscribiros por aquí abajo. Y que tengáis una semana genial y que nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Besitos!